Hola, ¿cómo es tu nombre? Me llamo Lisandro. ¿Qué haces en Boipeba? Estoy aquí por hacer mi proyecto. Mi proyecto es sobre esclavitud y la memoria inmaterial de la esclavitud y la diáspora. ¡Wow! ¡Azul! ¡Manda un beijo! ¡Manda un beso para las personas! ¿Cuándo qué? Yo digo así, ¡manda un beso para las personas!